Cevichería el gato, estamos esperando el cevichito por favor, no te me hagas ¡Listo! Bienvenido, 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 aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Y ya nos vamos Ya nos vamos, nuestra maravilla musical suena y dice Efraín Seyren Todo el mundo se admiró ¡Vamos ahora! Y los espectaculares juveniles del Perú Zoraida Vargas Te decimos muchas gracias Con esta parrandita, nos vamos, nos vamos ¡Rubo al corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! ¡Eso! Todo el mundo se admiró Del mal paso que vi Como no me admiro yo Otros que hacen peor que yo ¡Dice! Todo el mundo se admiró Como no me admiro Al fin todo terminará Al fin todo terminará Al fin todo terminará La mala huella de tu querer En mi sonido termina ¡Rubo al corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Eso sí! ¡Bailamos, bailamos! Todo el mundo se admiró ¡Vamos, bailamos! Del mal paso que yo di Como yo no me admiro De lo que otros hacen peor que yo ¡Vamos! ¡Vamos, Soraira! ¡Horaira! ¡Soraira Vargas! ¡En tu corazón, Perú! ¡Lover Cayetano! Con cariño ¡Vamos a bailar, mi gente! ¡Feliz aniversario Mercado del Visteño! ¡Arriba! ¡Vamos, Oralda Vargas! ¡Qué triste es tu vida! ¡Qué es que estás todo solito! ¡Ya ves lo que te pasa por ser tan mentido! ¡Ya ves lo que te pasa por ser tan mentido! Te quise, no lo niego Y cuento que llorando Te fuiste a otros brazos Dejándome sorrir Te fuiste a otros brazos Dejándome sorrir ¡Hey, hey! ¡Dale! ¡Qué triste es tu vida! ¡Y esa canción me dejó de chévere! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz aniversario Mercado! ¡Operativa del Visteño! ¡Visteño! ¡53 años! Te quise, no lo niego Y cuento que llorando Te fuiste a otros brazos Dejándome sorrir Te fuiste a otros brazos Dejándome sorrir ¡Y la manos arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Osito Producciones! ¡Buenosito! ¡Gocenlo, gocenlo! ¡Bailanlo, bailanlo, 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 mami! ¡Cristian Torres! ¡Cristian Torres! ¡Hey, hey! ¡Ahora! ¡A la Uricón ya te voy a llevar A mi linda tierra te voy a llevar Con mis paisanos te voy a dejar Hasta mi vuelta te voy a dejar ¡Fuentecita! ¡A la Uricón ya te voy a llevar A mi linda tierra te voy a llevar Con mis paisanos te voy a dejar Hasta mi vuelta te voy a dejar ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡A todos los socios! ¡Del mercado cooperativa Hermiteño! ¡Gracias a mi linda comerciante! ¡A las gracias! ¡No vamos bailando, no vamos gozando, no vamos! ¡Ay, mira, mira, mira el corazón! ¡Ay, mira, mira, mira el corazón! ¡Ay, mira, mira, mira el corazón! ¡Por qué decidas que te dieras Por qué curas tus amarras Dime por qué estás por la de mi cariño ¡Sigue, sigue! ¡Ay, mira, mira, mira el corazón! ¡Ay, mira, mira, mira el corazón! ¡Ay, mira, mira, mira el corazón! ¡Es bueno que yo miro el corazón! ¡Por qué decidas que te dieras Por qué curas tus amarras Dime por qué estás burlando De mi cariño ¡Sabrosura! ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos! ¡No vamos bailando, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡Así me bailo, así me gozo, así me bailo! ¡Eso! ¡Ay, mira, mira el corazón! 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 ¡Por qué decidas que te dieras Por qué curas tus amarras Dime por qué estás burlando De mi cariño ¡Eso! ¡Por qué decidas que te dieras Por qué curas tus amarras Dime por qué estoy burlando, de mi cariño sin querer. Si hoy día me toca a mi llorar, mañana me toca a reír. Pero eso sí yo te digo, de lo que voto no recoger. Oye. Si hoy día me toca a mi llorar, mañana me toca a reír. Pero eso sí yo te digo, basura que voto no recoger. Oye. Ahora que dirás, Cristiano. Sarayla, para eso tomas. Para eso tomas. Ya no vamos, ya no vamos. Gracias, Perú. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, independencia. Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos. Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando. Suavecito, suavecito. Y hoy hay regalos. Eso, 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 eso. Vamos a bailar, barcas, a bailar. Báilalo, bailalo. Lucente, lucente, lucente. Así se baila, así se goza. Así se baila, así se goza. Así como el Juanuco. Así como el Juanuco. Así como el Juanuco. Oiga, 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 oiga. Independencia. ¡Eso sí! Mercado Cooperativo de Arbitaño. ¡Eso sí! ¡Gracias! ¡Malga! ¡Ay, no va! ¡Gracias! 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 Espero.